He mirado al cielo muchas veces Y no he encontrado nada que me interese Pero atrás he caído en la cuenta De maravillas después de las tormentas Inmensos halos de estrellas Que tatúan su luz en mi piel Hay cometas sobrevolando el valle Yo quiero estar con ellas Planeando en el aire Sentir la brisa Partiendo en dos mi cara Romper mil nubes en la noche estrellada Surcar el cielo volando Sin cuerdas que tiren de mí Sin cuerdas que tiren de mí Chau, chau. Chau, chau. Llevo hasta mi ser la verdad, al chocarme contra un muro, de ladrillos de realidad. El vuelo se alza por dentro, se halla en mí la felicidad. El vuelo se alza por dentro. Y esas cometas, déjalas volar, suelta las cuerdas, déjate llevar. Sé tú mismo en el cielo, déjate enamorar, de puro sentimiento, hechos de arena y sal. Y esas cometas, sientelas flotar, suelta las cuerdas, déjate llevar. Sé tú mismo en el cielo, vuélvete a enamorar, de nuevos sentimientos, hechos de arena y sal. Sé tú mismo en el cielo, vuélvete a enamorar, de nuevos sentimientos, hechos de arena y sal. Deja tus cometas volar. Sé tú mismo en el cielo, vuélvete a enamorar, de nuevos sentimientos, hechos de arena y sal. Sé tú mismo en el cielo, vuélvete a enamorar, de nuevos sentimientos, hechos de arena y sal. Sé tú mismo en el cielo, vuélvete a enamorar, de nuevos sentimientos, hechos de arena y sal. Sé tú mismo en el cielo, vuélvete a enamorar, de nuevos sentimientos, hechos de arena y sal.